¡Hoy, Kumba! ¡Vamos a probar los productos que produce nuestra hermosa tierra de Tocache! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ya sabes, vecina! ¡Vamos a la feria! ¡Lleva a tu huambrillo y a tu esposito! De Tocache sus productos vamos todos a probar, de Tocache sus productos vamos todos a saborear. Del aroma del cacao su sabor tradicional, del higiri calientito con sabor muy tropical. De Tocache sus productos vamos todos a probar, de Tocache sus productos vamos todos a saborear. Con su café pasadito el día va a comenzar, su mingado de arrocito la mañana va a alegrar. Vengan todos a probar, vengan todos a gozar, de Tocache sus productos para el mundo sitigual. Vengan todos a probar, vengan todos a gozar, de Tocache sus productos tiene fama universal. Ya sabes vecina, Tocache está de moda.